Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot. Te trae tu predicción semanal. Es tu turno, Scorpio. Esperando que estén bien. Yo estuve muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Dándole la gracia a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, vamos a ver, Scorpio, estas relaciones. Lo que vives, lo que enfrenta. Siete días. Estos videos son atemporales. Puedes venir o llegar a ellos cuando sea. Ese es el momento. Agarra lo que va contigo, lo que conecta, lo que no suelta. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Scorpio, cómo está la energía de tu relación en este momento, hoy día. El ermitaño. Aquí hay una separación, silencio. Aquí un sino tierra fuerte, de Tauro. Aquí yo veo un silencio. Momentos de soledad. De pensar. De tratar de buscar luz, claridad. Es cuando tratamos de entender las cosas. Por medio de la meditación. De lo que hemos vivido. Vamos a ponerlo así para que se vean bien. Ahí. Yo no sé si fue que moví la cámara. Ahí. Ahí sí. Ahora sí. Ahí. El ermitaño. Y aquí está Scorpio. Bueno, Scorpio, vamos a ver. Vamos ahora a continuar con tu predicción. Vamos a sacar una cartita de, unas cartitas del tarot. Eco. Tarot eco. Muy hermoso. Me encanta. Y lo quiero compartir con ustedes. Lo estoy compartiendo con ustedes. Claro que sí. Y bueno, vamos a ver. Vamos a barajar bien las cartitas para Scorpio. Vamos a pedirle a los guías espirituales, al universo, que pongan esas cartas donde van. Vamos a ver. 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 Vamos a darle una buena barajadita. Scorpio. Siete días. Qué viene. Que enfrentarás. Consejo a seguir. Vamos a ver. Bueno, estas son tus cartas. Vamos a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío, el diablito. Bueno, aquí está Capricornio, sino tierra. Por si eso conecta con alguno de ustedes. Situaciones de enojos. Situaciones que a veces acciones maliciosas. Enojos. Malos comportamientos. Vicios. ¿Qué más? Celos. Ese es el diablito. Esa es la energía de tu relación ahora mismo. Son situaciones negativas. Energías negativas tóxicas. ¿Sí? Vamos a ver. La primera carta que te sale aquí es la reina de espada. Aquí las cosas no se hicieron bien en el pasado. Está en el bloqueo esta carta. Lo que les llevó a cómo están las cosas ahora. Esta es la carta de la moralidad, del buen comportamiento, de las cosas correctas, como se hacen cuando hacemos acciones correctas. La moralidad en el 8C. Esta carta habla de que las cosas no se hicieron bien en el pasado. Un signo aire fuerte, también Libra, Géminis, Acuario. Las cosas no se hicieron bien desde el pasado. ¿Sí? Lo que viene inmediatamente es... Bueno, aquí parece que se va a hablar de cómo trabajar en la relación. Esto viene ya. Esto es lo que estamos esperando esta semana. De que puedan venir arreglos, comunicaciones. El 8 de oro es buscar soluciones, trabajar para arreglar las cosas. Y eso es lo que yo puedo ver aquí. Vienen movimientos, sí. Ok, Scorpio, movimientos. Y movimientos firmes, porque es el 8 de tierra. El 8 de pentáculos. Y aquí está la... La emperatriz. Mira, esta persona, tu personita de interés, Scorpio, viene con buenas intenciones. Sabe tus valores. Ahora ya reconoce quién eres. Acuérdense que la emperatriz es la reina sentada en un trono. Una mujer victoriosa, virtuosa, victoriosa, también que ha triunfado, que se siente segura. Una mujer hermosa, ¿sí? De buena apariencia. Y esta persona, eso es lo que hará. Viene a... A reconocer lo que tú significas para él o para ella. Tú eres su emperatriz. Tú eres su emperatriz. A pesar de cualquier situación que esta persona pueda tener en su vida. Tú eres su emperatriz. Tú eres esa persona que vino a cambiarle la vida. Que vino a marcarle. Tú eres su emperatriz. Tú eres su emperatriz. El consejo. El colgado. Sí. Situaciones que se van a dar, que tienen que tener otra... Tienen que ser de otra manera. Porque aquí parece que no hay espacio ya para lo que está que no queremos. un ejemplo, si tú quieres las cosas de una manera y esta persona quiere de otra no hay espacio por lo que viviste tal vez Scorpio, por lo que enfrentaste aquí hay que buscar una nueva perspectiva, hay que buscar una nueva solución, hay que buscar cambios, porque yo veo aquí que se va a mantener la relación como en una situación incómoda ok simplemente porque no se hacen los cambios que son necesarios no se buscan nuevas soluciones sino que queremos seguir nadando en la misma sintonía vamos a sacar otra porque esta cartita del colgado, verdad aquí está el caballo de bastos pero si esta persona va a avanzar, esta persona, ustedes ven el fuego esta persona viene por eso esta persona va a poner todo lo de su parte para para que hayan esos cambios y esas nuevas perspectivas y que puedan solucionar movimientos esta semana espera movimientos muy importantes Scorpio ok y esto aquí hay que tratarlo porque esto es energías que no son buenas energías que en algún momento pueden dañar y pueden traer patrones del pasado que no se van a permitir y eso puede traer otra situación vamos a ver ahora los solteros de Scorpio vamos a ver al Scorpio que está en búsqueda o está no queriendo mirar ese pasado ya más vamos a ver Scorpio solteros ay, 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 ay aquí está el el haz de oro una nueva Scorpio algo totalmente nuevo una nueva oportunidad vamos a ver si es con tu pasado o alguien nuevo es algo totalmente nuevo una nueva etapa en tu vida se abre con firmeza viene una algo se te da ahí está mi perrita roncando no es un monstruo no es un ghost no es alguien roncando es mi perrita le saluda a ella dice hola mira algo con firmeza una nueva etapa en tu vida que entra con mucha firmeza qué bonita carta ahora te sigue aquí el rey de bastos una persona que viene a luchar viene a dar puede ser alguien nuevo puede ser alguien de tu pasado pero es alguien que viene ya diferente una nueva etapa que se abre con firmeza con una persona que viene a luchar que viene a hacer las cosas bien y aquí serás con el 3 de oro donde van a trabajar en la relación van a ponerse de acuerdo y van a realmente viene en cambio qué carta es tan linda Scorpio te espera trabajar en conjunto te espera un cara a cara con esta persona te esperan conversaciones importantes te espera llegar a acuerdos y juntos trabajar para un objetivo qué cosa tan bonita esto puede ser tu pasado también porque las cartas del pasado te muestran mucho que ese pasado vuelve ok así es que como quiera te salió muy bonito pero también puede ser alguien nuevo por el lado de bastos verdad verdad es una carta totalmente nueva las de oro perdón es una carta de algo nuevo una etapa nueva algo nuevo nuevas experiencias pero acuérdense que las personas si cambian también si las personas del pasado nosotros no cambiamos a nadie pero las personas pueden cambiar pueden por sí mismo pueden decir esto es lo que yo quiero se me está yendo de las manos o se me fue de las manos ahora voy por eso voy a recuperar lo que ahora sé que es importante para mí lo que me di cuenta que nada nada valía la pena solo esta situación esto es lo que yo quiero esto es lo que me importa vamos a ver Scorpio una cartita para ti Ice Queen sí un signo aire muy fuerte aquí Scorpio puede ser tu ascendente puede ser de la manera que tú te estás comportando de una manera madura es una persona divorciada también aquí lo dice divorciada madre discernimiento ok una persona madura una persona divorciada una persona que ya sabe lo que quiere ok eso te puede estar representando a ti o la otra persona y es una relación a distancia es una relación que está lejos temas extranjeros y también distancia para el que se sienta conectado con eso y ya la última de este oráculo muchas personas hablando qué importa señores de los perros no hablamos de los perros nos expresamos bonito cuando hablan de uno porque uno es muy importante ¿verdad? sí cuando hablan de uno cuando pasan el tiempo hablando de uno criticando a uno es porque hay algo ahí que le molesta ¿sí? porque de los perros no se habla se habla de uno espesa ay qué bonito ese perrito y ya ahí quedó ¿verdad? ay qué raza y ya ahí quedó pero cuando hablan de uno que pasa un tiempo que siguen y que le dan y que le dan y que le dan y que le dan es porque estamos vibrando alto algo le estamos causando a esa persona que está poniendo su energía ahí ¿verdad? así es que en lo que le estoy tratando de decir con esto siéntanse orgullosos de que hablen de ustedes de que hablen ¿verdad? malos son esas personas que se escuchan que son débiles hay personas que se llevan mucho de los consejos malos intencionados y esa persona tú le ves con un cuerpazo fuerte y de todo y esas son lo que tienen en la mente así mira chiquita que se dejan controlar de los demás se dejan llevar de los demás ¿verdad? vamos a ver Scorpio Devoted mira tú vas a ver esta persona más dedicada dedicado a ti es como que esta persona ahora te va a ver como lo que realmente tú eres su emperatriz ¿ok? esta persona mira reconciliación te viene una reconciliación te lo dije en tu tirada aquí solamente estamos confirmando los guías me lo confirman un wow para esos guías Scorpio que carta es tan linda la otra es abundancia te viene abundancia prosperidad ustedes ambos se dan luz se dan claridad se dan abundancia ustedes se traen suerte uno con el otro porque ustedes tienen que hacer esto it's not over Scorpio si en algún momento te has preguntado si esta relación llegó a su final por cómo se han dado las cosas no esta persona viene a luchar por ti esta persona viene de frente como el el as de oro al soltero puede ser tu pasado y después el rey de bastos y después el tres de oro donde vienen acuerdos trabajar juntos en conjunto yo pienso que te viene tu pasado soltero verdad pero también hay la posibilidad con el as de oro que puede ser alguien totalmente nuevo esta cartita para ti Scorpio para Scorpio para ti es una cartita que te va a hablar de si tienes que tener cuidado cómo debes de vibrar cómo debes de cuidarte si hay algo que debes de saber yo quiero que los guías te me den esa cartita que me utilicen a mí para yo sacar esa carta para ti Scorpio vamos a ver vamos a ver vamos a sacar esta cartita de por aquí don't look back keep going mira a muchos de ustedes le están diciendo no mires para atrás sigue continúa al que sienta que no debe devolver ese pasado no vuelvas llévate de lo que te dice tu corazón porque también te están dando aquí banderitas rojas te están diciendo no vuelvas a ese pasado no mires para atrás el universo está contigo tú no estás solo Scorpio y ya la última vamos a sacar esta de por aquí que me llamó la atención que escojas muchos de ustedes están tal vez en decisión hay tal vez dos personas verdad para muchos decidirse con inteligencia con sabiduría recuerden todo lo que ustedes tuvieron que vivir antes de dejar algo que se te esté presentando ahora por algo de tu pasado ten cuidado pero también hay otro refrán que dice no deje camino viejo por vereda así es que te están diciendo tú ustedes son mucho escoge con sabiduría así es que bueno bueno yo me voy porque ya si no vamos a seguir sacando y la vamos a sacar toda y la vamos a leer toda la que quedó aquí be a leader not a follower sea un líder guía no te dejes que te guíen tú lleva el control de tu vida Scorpio ya no más manipulaciones ahora hay que venir con la verdad verdad ahora hay que venir con la verdad verdad Scorpio bueno los quiero mucho suscríbanse al canal déjenme sus comentarios denle me gusta si les gustó comparten mis videos Judy la diva del tarot te desea siempre lo mejor tengan un fin de semana muy bonito un besito para todos ustedes ay ya se me cayó que bueno que se caigan yo los recojo ahora los quiero mucho un besito y hasta la próxima y hasta la próxima